Es muy importante la presencia de Yacyretá porque fue un actor fundamental en los últimos tiempos del Jardín Botánico con la reposición funcional de todo este espacio para investigación y también estamos colaborando en la construcción del centro de visitantes en el viejo Jardín Botánico para que quede un lugar mucho más lindo para el paseo y para que la gente pueda sentirse más cómoda. Yacyretá está financiando esa obra, próximamente va a empezar la construcción. Así que bueno, somos parte de la historia de Posadas y vamos a seguir colaborando en todo lo que se refiere al cuidado del medio ambiente. El viejo Jardín Botánico tiene un casco muy antiguo, deteriorado. A pedido de la Intendencia vamos a hacer nosotros, vamos a construir y financiar un nuevo centro de visitantes, muy moderno, muy lindo, con baños nuevos, con oficinas, para que todos los vecinos tengan un lugar mucho más amigable para venir a visitar.